Calento Salta el peatón Que llegó el dueño de la avenida En la calle de nosotros Cuidado con la estampilla Entrando Las botellas están servidas Compramos con la barra Hasta paga de porfila La disco está oscura Parece de día Mi rol está brillando Más que el sol del mediodía Bajo del día Y pico en todo el mundo Que se joda Otro palo más De los que no pasan de moda Calento 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 mi abierto Y me gusta tanto Cuando se pega, pega Y me huella, huella Y se pega, pega Y me huella, huella Calento Calento La disco me atredó Y me gusta tanto Cuando se pega, pega Y me huella, huella Y se pega, pega Y me huella, huella Baby de la leyenda Esto es todo una jodiendo Si hay una mejor que yo Te salgo hablando mierda Mucha defensa Tiro con firmeza Yo tengo de tiro al blanco Cuarta dos cabezas Sin falta El peleo sólido Que hasta hace tiempo Que me escucho a veces sonido Un psicólogo En la vista partió Y dale calor Y dale la vuelta Dos cuestiones Lo que voy a hacer Lo que hago Y lo que hice Estas huellas son muy grandes Pa' que tú las pises No es lo que tú digas Ni el otro lo que dices Yo canto reggaeton Y lo pego en todos los países Salgo por la puerta Ancha tu por el techo Es muy difícil Que hagan todo lo que he hecho Siempre los alimento Que tengan buen provecho Sin papita No crece un telemetras Sin pa' pecho Por eso le picheo Porque nada van a hacer Menor sigo enfocado En la nena duro hacer Aunque no cumpla No me tome ese pastel Los dueños de cárcel Si te dicen lo que entiendo En la nena duro 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 ¡No, no, no con la NASA!